Mega man soy mega amante, meto mano como un guante, dos cañones ativados que te matan un instante, estoy rodeado de maleantes, hago que tuje vacante, porque tengo el tronco igualito que un elefante. Mini van, off the mega man, made it do a handstand, kicked it in the forehead and threw it in the trash can, gunny bonny rebel cause it hollers bam bam, yabagabadu, pa yo soy mejor que tu. Hola buenos días son, víctima de una invasión, aterrizado una nave no se sabe la razón, viene a eliminar al humano con una canción, dice que se llama mini van y quiere su atención, soy un extraterrestre de área 51, soy de marzo como Bruno, barrigo en cualquier uno, voy tumbando como sumo, porque soy número uno, translation number one, motherfucker grab your gun, cause mi boca es my piece, fui creado en the streets, I demolish any beat, I'm a beast, better yet, I'm an animal, crush them like danimals, eat them like Hannibal, the beat is hot and I'm spittin' fire, flammable. Chau, 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 chau.